El abrazo monumental. Esta escultura refleja un momento íntimo, una suspensión en el tiempo de absoluta compasión y cariño. Aquí en Ciudad Juárez, podrán contemplarla. El abrazo del ángel. Aquí en Chihuahua, en la frontera norte, de México. Ciudad Juárez, para ser más exactos. Para Cambio21 TV, Chihuahua turístico, TV Chihuahua, TV Juárez, Rodolfo Carrillo y Guadalajara. Y sean felices que no apuestan. Gracias. 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 Gracias.